bienvenidos al jardín de nurgle y aquí estamos en el torneito que estamos realizando aquí en ludus belli hoy days of sigma aquí tenemos la primera mesa que se están enfrentando a night home de sergio contra sol blight great lord de luis esta sería la mesa número uno y con cuatro que está tres pulgadas bueno aquí tenemos la mesa número 2 en la cual se están enfrentando estorcas eternas y citis guapo el gas Aquí están Justo y Visto jugando en esta mesa. Mesa número 3 de Xcavens contra Iron Jaws. Los Xcavens, los Xcavens, los Xcavens. Y en la mesa número 4 tenemos a los Enanos del Caos de René. 1, 2, 3 o más que te comes, si ya tienes 10 o más, tengo un vasón. No tienes nada de 10. Pues 6 mortales. 5 o 5. Tienes 10 o más de 10. Ah, vale. Y Old Ormode Trides de Chet. Dile que los tengo comprados. ¿Pero? Tengo comprados. Ah, los tienes comprados. Están pras van a perder. Jajaja. Te he pedido comida de chef. Jajaja. Aquí tenemos la otra parte de los Enanos del Caos de René. Si quieres. Vale. Por ahí tenéis a Jorge de Las Están. Les ha quedado en el baile. Bueno, esta es la primera ronda del torneo. Recuerdo, es a dos rondas. ¿Vale? Una de 10 a 12 de la mañana y la otra de 12 a 2 de la tarde. Porque los sábados por la mañana es el horario que se abre. ¿Vale? Entonces, pues bueno. Luego os pondré algo del segundo enfrentamiento. ¿Vale? Nos vemos en la segunda parte. Hasta ahora. Aquí estamos en la segunda ronda. Que tenemos por un lado a Víctor y a René. Que están jugando la segunda partida. O Storkas contra Enanos del Caos. Enanos del Caos que están muy rotos. Muy rotos. Vamos a pasar a la segunda mesa. Aquí tenemos la segunda mesa. En la que está Justo con sus ciudades de Sigma. Y Arturo con sus Iron Jaws. Contrusa aquí subió. Está a punto de morir. Me grabes. Espérate, espérate, espérate. A ver. A cuatro. Ojo, eh. A ver, me como. A ver. ¿Sobrevive o muere? Llevas inmortales. Espera. Tres y tres, seis y una siete. Te tengo que tirar a cinco. A ver, a ver. Oye, no está mal, eh. No está nada mal. Son seis torpedos. Ahora te quedan los torpedos. No es muy buena tirada. ¿Cuántas heridas le quedan al Mancruza? Seis. No, no, no. Nueve. Nueve. Pues me entran tres, cuatro y cinco. Y ahora los torpedos. Y ahora le quedan los torpedos. A ver. Al dos por el Ricanon. Van tan. Y al tres repitiendo por la plegaria. Pues van las dos con Ren menos tres. Por la mejora de las dos. A ver, pues. Daño un D6. ¿Un D6? Pues tira la salvación de un D6 ahora. No, no. Tira las salvaciones y si fallas, luego te tiras el D6 de la cuerda. Vale. Entonces dos. A cinco. Ojo. Pues me quedo en... No, hace seis guardias ahora. Claro. A cinco. Ojo. Ha salvado tres. Se ha salvado tres. ¿Qué malo tienes? Tres heridas. Tres heridas. Tres heridas. No, no. Tienes quince heridas. Tienes quince heridas. Tienes quince heridas. No, van seis. 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 Foz. Seis. Esa. Seis. 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 Ha sobevivido. A una herida. Increible. Increíble. Increíble. pues esta es la mesa 2 en la que el maucruza está temblando ya aquí tenemos la mesa y está jorge con sus lumines y techo están aquí enfrentándose lumines contra un trives y lo de lo de esto por ahí y aquí está a ver si consigo apañarme con estos putos es que me vuelve el otro tío que me traen por el camino a la margura hay la gata que está subida ahí, la cati el de cervecitas eh, es que han ido a coger florecinhas, bueno vaya ya vale vamos a bajar de aquí y aquí tenemos a los gordos de los sobres, están aquí esperando a gaza pava me gasto cp automáticamente, el cp de piste de la pava para que no gaste cp, vale y gasta desde correr, se pierde la formación, vale y ahora vamos a pasar a la mesa número 4 y en esta es la última mesa, en la mesa número 4 que se están enfrentando los excavens de pi contra los nighthounds de surf en esta segunda mesa ¿que tal vais? bien ¿no? jajaja bueno pues así están las mesas por ahora, la cual ahora ha sido Luis el que se ha quedado en el bike jajaja y ya pues luego ya grabaremos cuando salga ya para dar los premios y tal, vale pues luego nos vemos, hasta ahora la verdad mira la verdad es una ruta que la verdad es una ruta que la verdad y bueno eh no ha sido un torneo muy bien y bueno y bueno ya no ha sido un torneo muy especial al más bien que aprendizaje como se dijo, yo creo que adentro que cabe ha estado bien, más adelante se intentará mejor la escenografía, las reglas ya sean un poco más cerradas en plan que haya que usar más escenografía, que sea lo que es el juego más completo. Entonces pues bueno, lo que tenemos aquí es el último puesto es para Starbucks, para aquí, que ha quedado la última con 4 puntos, seguida de Chechu con 4 puntos, Luis con 5, que ha sido el hombre que ha tenido que ir, Arturo con 6, Víctor con 6, Sergio con 8 puntos, Justo y Jorge con 9, y el ganador ha sido René con 10. Entonces, bueno, van a ser 3 vales, vamos a sortear 3 vales descuento, que lo que se ha recaudado han sido 45 euros, el cual, si lo encuentro, ya no se ni donde lo ha aumentado, el primer vale, es de 22 euros con 50, el segundo es de 11 euros con 25 creo que era, y el tercero de 6 euros con 75, lo descuento, vale, aquí tengo un papelito con cada uno de vuestros nombres, entonces, empezando por René, que ha sido el ganador, va a coger un papel, lo va a abrir y va a decir el nombre, va a ser el mismo, y sería para el valet de 6 euros con 75, vale, 75 euros, vale, 75 euros, vale, dale, dale, A ver, si quieres hacer el menú. Si, te tienes, Mati, le tienes que hacer el menú. ¿Qué voy a hacer? No es que lo hacemos. Si, te veo el menú. No creo que ya se me ha apretado con malas cosas. ¡Jajaja! Mati, para revisión Mati, para revisión Mati. ¡Te vas la mascarita, ¿eh? ¿Víctor? Para Víctor. Para Víctor. tiene un par de descuento de 6,75€ aquí en la tienda. El siguiente sería Jorge. Os quedé un papelito y a ver a quién le toca. Sería para el de 11,75€. O sea, 11,25€. René, ¿eh? Para René. Siempre le toca. Qué tío. Y para el de 22,50€ Justo. Este es el que tiene que... Creo que tengo el de René, ¿no? Un poco me parece. La caída. Ah, ¿por qué? Pues para Jorge. ¿Vale? Vamos. Entonces... Jorge tiene el valor de 22,50€, ¿vale? El descuento en la tienda. René, el de 11,25€ en la tienda. Y listo. Tiene el de 6,75€ en la tienda. ¿Vale? Y por último, pues bueno. Esto es un detalle que tenemos nosotros del canal. El jardín de Nurtle. Es un señor de las plagas que es para el ganador. Pues lo general no se suele hacer, pero... Es un detalle que... Bueno, me has pillado. ¡Salud! ¡Salud! Hoy no fue yo, pero yo. Es apresurable. Es apresurable. Gracias a todos por haber venido. Y nada, intentaremos ir mejorando... A medida de que todo este rollo que está pasando y tal... Pues ir mejorando luego los torneos y ir haciendo las cosas. Pero de verdad que muchas gracias por habernos. Pues Ángel... Y si nos morimos, que queden solamente los mejores. ¡Ja, ja, ja! Estamos todos... Ya, claro. Entonces, pues nada. También ya deciros que el otro día hice un grupo del jardín de Nurtle, ¿vale? Que va a ir dedicado al tema de Out. Y... Bueno, está Jorge, está Chechuk, está Pi también, Sergio también. Por si alguno más queréis entrar, decírmelo y os meto. Va a ir dedicado al tema... Realmente es del jardín de Nurtle, pero también del As. Lo que quiere decirse que cada vez que suba algún vídeo, yo suba algún vídeo, lo pondremos ahí. Cuando vayamos a montar cualquier evento aquí en la tienda, lo que sea, lo pondremos ahí. Si necesitáis cualquier cosa, un PDF de algo que nosotros podamos tener o algo, lo podemos pasar. O sea, lo que es para ir creando comunidad para gente que esté empezando, que quiera empezar. Y pues ir ayudándoles como se pueda. Vale. Por ejemplo, tu teléfono si lo tengo. O sea, te puedo meter en el pilón. Sí, te puedo meter en el pilón. Entonces, si de que no tenga teléfono, si os interesa, si tenéis amigos que quieran entrar también, que quieran iniciarse o lo que sea, también decírselo. Y como tenéis el... ¿cómo se dice esto? El... 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 Este del canal, el email, si queréis, nos lo mandáis por teléfono. O si no, por ejemplo, como muchos de vosotros sois de aquí de la tienda y tenéis más trato con René. Oye, René, dile a Ángel que... O si ya estáis vosotros dentro del grupo... Si estáis dentro del grupo, pues oye Ángel, mira, esta persona quiere entrar y tal y igual. Y se le añade, le pasáis el número de teléfono y se le añade. ¿Vale? Genial. Pues nada, pues muchas gracias a todos y ya nos vemos, espero que a partir de septiembre. Que bueno, el día 25 ya... O sea, que... Gracias. Gracias. Gracias.